Japanistic, compartiendo Japón contigo. Isshonin Nihon o Taiken Shio. Impresiones, y creo que ustedes podrán notarlo también, es la cantidad de hombres que hay aquí y no es exactamente un público muy juvenil, juzgando por la apariencia, yo diría que la mayoría está en sus 30's. Una compañera del trabajo anda conmigo el día de hoy y no se quiso acercar al evento porque no le gusta y como que le daba pena. Me tuve que mover porque me dijeron que no podía grabar. Afortunadamente traigo la otra cámara que tiene el zoom, así que estamos grabando de lejos. El público es bastante ordenado y muy educado, a pesar de estar compuesto principalmente de hombres, no hay chifidos, no falta respeto con comentarios obscenos y vean nada más que ambiente se arma. Ahí lo tienen, una muestra más de algunas de las cosas que podrán ver en Japón y la manera en la que el público japonés se comporta y se emprenden los eventos, siempre de una manera ordenada. Y siempre en conjunto, si llegan a ver eventos donde artistas tocan, verán que el público tiene un estilo muy diferente de hacer ambiente. Vamos de regreso a casa y nos dirigimos a la estación de Machida. Machida es uno de los lugares que frecuento porque las cosas son más baratas aquí. Machida es parte de Tokio, pero no es tan caro vivir aquí comparado a otras áreas. De Machida a Shibuya, para que se ubiquen son como 40 minutos en tren y cada vez que vengo aquí trato de comprar cosas que necesito porque hay tiendas que tienen muchos otros productos y más baratos. La renta también es mucho más accesible aquí. Lugares como este, como Machida y Nerima son áreas donde la renta no es tan cara y bueno, se puede vivir en lo que es el área de Tokio. Pero bueno, yendo de regreso al evento que estábamos viendo las chicas Idols, una de mis amigas y compañeras de trabajo venía conmigo. Y cuando le pedí que nos acercáramos más al show para poder grabar mejor, no me lo dijo con palabras, pero me di cuenta que no quería, no quería acercarse. Y como que se sentía muy incómoda estar parada ahí, dando la impresión de que ella estaba también interesada en el show. Y lo que se hizo ella se fue a otro lado a esperarme. Y bueno, a lo que voy es que no a todos en Japón les gusta lo que en otros países se piensa que es muy interesante de la cultura japonesa en cuanto a entretenimiento. He conocido personas, más que nada mujeres, que me han comentado que no les llama la atención un hombre que está interesado en Idols. Mi amiga no me comentó nada, pero sí la vi bastante incómoda, que al último terminé grabando rápido para no incomodarla. Pero no es la primera vez que noto una actitud no tanto positiva acerca de este tipo de cosas, sobre todo viniendo de mujeres. Voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios que yo he escuchado de parte de mujeres sobre los hombres que les gusta ver este tipo de entretenimiento. He escuchado comentarios de, oh, no entiendo a esos hombres ya casi en sus 30 o en sus 30 que les gusta ver adolescentes vestidas con muñecas y actuando de una manera juvenil. Son comentarios que he escuchado varias veces por parte de mujeres. La compañía para la que yo trabajo somos la mayoría hombres, así que si yo comento de si vi a cierto grupo de Idols en la televisión o en la calle, no creo que piensen otra cosa. Pero en la escuela en la que doy clases es diferente. Si comento o doy la impresión de que tengo interés por esas cosas en la que mi edad ya no es apropiada para ese tipo de entretenimiento, no me dirán nada, pero tendrán una impresión no muy positiva. Y estas son las cosas que al vivir en Japón te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que comercializan mucho en Japón y fuera de Japón. Y muchos extranjeros creemos que todos lo aceptan y lo ven bien porque proviene de este país. Pero en realidad hay cosas que la gente trata de ignorar aquí en Japón y no mostrar vocalmente su opinión. Pero el no decir nada no significa que lo aprueben también. Bueno, se me acaba el tiempo, me tengo que ir. En la descripción encontrarán los enlaces a los otros dos canales y redes sociales del canal. Yo soy Leo y este es Japanese Stick, compartiendo Japón contigo. Nos vemos en el próximo. Bye. Y compartiendo Japón contigo. Nos encontramos en las instalaciones de YouTube Tokio. Fui invitado por YouTube a asistir a un evento. Ya les platicaré un poco más sobre ese evento en otro video que pienso subir. En este video les quiero dar un tour de este lugar. Estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!